Que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad, vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad, nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad, vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Somos la voz de Dios, y tú eres también. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. RATIDAD A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detenemos nuestras vidas ante el nuevo calendario, aún sin estrenar. Y te presentamos, Señor, estos días que sólo tú sabes si llegaremos a vivirlos. Hoy te pido para mí, para los que estamos aquí presentes y para los que nos escuchan por Radio Natividad y por toda nuestra familia, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Señor, cierra nuestros oídos a toda falsedad y nuestros labios a palabras mentirosas, egoístas, hirientes. Abre en cambio nuestro ser a todo lo que es bueno, que nuestros espíritus se llenen sólo de bendiciones y que derrame tus bendiciones a nuestro paso. Amén. Recibamos al Padre Pedro Fortul, quien preside la Santa Eucaristía. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. La insignia del poder está sobre sus hombres y se le llamará ángel del gran consejo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha nacido en Belén para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Con gran alegría nos reunimos todavía en estos días de Navidad que comenzaron la pasada Nochebuena, y que se extiende hasta el próximo 6 de enero, día de la epifanía o manifestación del Señor a todos los pueblos. Hoy también es una fecha importante para nosotros. Culmina el año civil. Culmina un año que hemos transcurrido en la gracia del Señor, y queremos darle gracias con la Eucaristía, que es precisamente acción de gracias a Dios. Pero también ponemos en sus manos el nuevo año que el Señor nos regala. El nuevo tiempo que continuará para nuestras vidas, y que se prolongará cada segundo del próximo año, vivido en las manos misericordiosas y providenciales de nuestro Señor. En un momento de silencio le pedimos perdón de nuestros pecados, para participar con fruto de esta celebración eucarística. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que se digne bendecir esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día y este año consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio, y recibamos dignamente tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Derramaré sobre vosotros un agua que os purificará de todos vuestros pecados. Entonamos el canto de Gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado, y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendamos en esta Eucaristía, el eterno descanso de Jonathan de Jesús, el eterno descanso de Carlos Delgado, y además, en un momento de silencio, cada uno de los aquí presentes, y los que nos siguen a través de Radio Natividad, colocamos delante del altar de Dios, la intención que traemos, en lo más profundo de nuestro corazón. Dios Todopoderoso, y eterno, que has querido que todo esfuerzo del hombre por ir a tu encuentro, tenga su origen y su plenitud en el nacimiento de tu Hijo, concédenos contarnos siempre entre el número de los que siguen a Cristo, en quien está la salvación de todo el género humano, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Gracias. 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 Nel principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios ya en el principio él estaba con Dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe él era la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron no la recibieron hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba el mundo había sido el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les concedió poder para llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne ni por voluntad del hombre sino que nacieron de Dios y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros hemos visto su gloria gloria que le corresponde como a unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan el bautista dio testimonio de él clamando a este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracias sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado palabra del señor pueden sentarse queridos hermanos nos hemos congregado como decía al inicio de la Eucaristía para celebrar esta acción de gracias con motivo del fin de año y queremos presentar esta oración nuestra esta oración de toda la comunidad creyente la oración de la de la iglesia ante Dios todopoderoso antes de que culmine este año dos mil diecinueve y siempre la ocasión de fin de año y del año nuevo es la oportunidad para reflexionar sobre el tiempo cuando uno se pone a pensar que es el tiempo y frecuentemente me sucede cuando doy clases a los muchachos en el seminario es difícil encontrar inmediatamente una definición de que cosa es el tiempo porque vivimos en el tiempo pero nosotros estamos tan acostumbrados que no pudiéramos ahorita dar una definición concreta sin le preguntar a alguno no solamente porque no la he pensado sino porque que le contesto al padre no y que es el tiempo el tiempo no otra cosa sino la duración del movimiento pero esto es siempre una respuesta insuficiente son dos categorías en las que todos los que existimos toda la creación nos movemos en el tiempo y en el espacio y ambos tiempo y espacio son creación de Dios y lo hemos escuchado precisamente en el prólogo del evangelio de San Juan en el principio existía el verbo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y todo fue hecho por medio de él por medio del verbo por medio de la palabra estamos celebrando nosotros la culminación de un ciclo que entre otras cosas lo podemos determinar por un fenómeno cósmico porque a la final que es un año es el tiempo que tarda la tierra en trasladarse en torno al sol su movimiento de traslación pero es siempre una respuesta insuficiente para nosotros a nosotros no nos da la respuesta del porqué del porqué del tiempo el decir no es que el tiempo es lo que tarda el movimiento no eso no me convence quiero algo más ni tampoco me satisface decir feliz término del movimiento de traslación de la tierra no porque eso no son las categorías que al hombre dan sentido cuál es el sentido del tiempo el tiempo desde que Dios creó la primera realidad comenzó a existir millones de años quizás los astrofísicos sabrán dar una respuesta más específica de cuánto tiempo lleva existiendo el universo y es creación de Dios ese tiempo cuando Cristo nació el cálculo o el cómputo del tiempo se llevaba según los años que tenía de fundación la ciudad de Roma Cristo nació en el año 754 de la fundación de Roma pero con el nacimiento de Cristo que es un evento único que cambia el mundo y que cambia el tiempo y que cambia el espacio cambia también la forma de cómo los seres humanos contabilizamos las vueltas que la tierra va dando y por qué contamos nosotros por qué contamos nosotros el tiempo o los años a partir del nacimiento de Cristo porque Cristo trae aquello que ninguna otra persona ni ninguna otra institución ni realidad que ha existido le trae a la humanidad la salvación dos mil veinte años desde que nació el redentor el salvador de la humanidad y entonces el tiempo comienza a tener para nosotros un sentido es tiempo de salvación antiguamente era fácil ver que iban contando los años de la siguiente manera año 1690 del Señor porque a partir del misterio de la encarnación esa palabra por las cuales hicieron todas las cosas principio de todas las cosas y que luego se encarna en el vientre de la Virgen y nace en Belén nace comienza a contarse desde ese momento en que Dios se hace uno como nosotros se hace hombre y habita entre nosotros y entonces todo el tiempo viene también redimido yo quisiera detenerme en este momento en un signo litúrgico en un en una realidad litúrgica que no es propia del tiempo de la Navidad pero que la vemos en la Pascua en el Sirio Pascual porque explica precisamente quién es Jesús respecto del tiempo en la noche de la Vigilia Pascual el sacerdote antes de encender el Sirio y ese Sirio que está marcado con una cruz que está marcado con las letras las letras griegas alfa y omega y que en torno a la cruz está marcado el año en el que estamos viviendo 2020 2019 el sacerdote va pronunciando palabras que nos explican que es el tiempo para un cristiano que ha sido redimido por la Pascua del Señor y entonces va diciendo va diciendo el sacerdote mientras va trazando la cruz y los números del año va diciendo Cristo ayer y hoy y marca los los travesaños de la cruz principio y fin y luego traza el travesaño horizontal de la cruz inmediatamente marca las letras griegas alfa y omega y mientras va marcando los los números del año en el que vivimos y que ha sido iluminado por su misterio Pascual va diciendo suyo es el tiempo y marca el primer número pero no solamente dice que él es el Señor del tiempo en el cual nosotros vivimos sino que dice también y la eternidad porque él es el Señor es Dios Señor del tiempo y de la eternidad de la vida y de la muerte a él la gloria y el poder y marca el tercer número y luego concluye esta hermosa verdad y confesión diciendo por los siglos de los siglos y aquella asamblea reunida en torno al fuego Pascual Cristo la luz del mundo responde amén 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 tenemos nosotros muchos signos en la liturgia que nos hablan que el tiempo es del Señor hace algunos momentos hacíamos como acto penitencial la aspersión con el agua bendita que hace memoria de nuestro bautismo y es precisamente el renovar aquel compromiso aquella vocación que el Señor nos ha concretamente llamado a vivir durante unos años durante su tiempo el tiempo que transcurre en sus manos el tiempo que transcurre que ha transcurrido y que transcurrirá en sus manos providenciales para cada uno de nosotros hoy cuanta gente se echará cuanta porquería santero brujo babalado le habrá dado y se olvidan del agua bendita que es la bendición y la gracia del bautismo por la cual nos hacemos hijos de Dios ah pero convierten al Señor y al creador en un payaso y se olvidan de él y transforman al demonio en su Señor hoy cuanta gente pondrá su confianza en tantas otras tonterías como si las cosas que nos van a pasar en el año que viene dependen de las cosas que pertenecen a la misma creación y se equivocan nosotros los cristianos ponemos nuestra fe nuestra esperanza y la caridad que queremos vivir en este año que comienza 2020 en las manos de aquel que ha creado todo con bondad con misericordia y con amor y por eso estamos celebrando nosotros esta Eucaristía para poner en las manos del Señor el año que él nos va a regalar para recibirlo en la confianza que el Señor nos da para poder transcurrir día tras día mes tras mes semana tras semana ese tiempo que el Señor nos regala hoy en muchas parroquias también se ha hecho la bendición eucarística se ha hecho la adoración eucarística para pedirle al Señor perdón por aquello que no hemos hecho tan bien para agradecerle todos sus beneficios y para poner en sus manos nuestras alegrías nuestras esperanzas nuestros proyectos y nuestras aspiraciones porque sabemos que es en sus manos donde todo transcurre y donde todo se realiza bajo su mirada y su bondad mañana es primero de enero el primer día del año civil no el primer día del año litúrgico que lo iniciamos el primer domingo de Adviento el año litúrgico ya empezó nosotros los cristianos tenemos que movernos en diferentes categorías el año más importante o el tiempo más importante es aquel en el cual celebramos los misterios de nuestra fe y que tiene como centro el misterio pascual la vigilia de la pascua mañana comenzamos un año más un ciclo más que está regentado por un ciclo cósmico la duración o el tiempo que la tierra la tierra tarda en moverse en torno al sol pero como ya les dije no basta esa respuesta insuficiente solo cuando vamos contando precisamente ese ciclo cósmico a la luz del misterio del dios que nos ha visitado primero como un niño que ha nacido de marica y lo contemplamos en el pesebre pero que además de eso ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros entonces entendemos porque el señor permite que existamos en el tiempo y en el espacio primero para dejarnos llenar de su amor de su misericordia y de su salvación y segundo para convertirnos al igual como dice hoy el evangelio como Juan el Bautista en testigo de la luz que ha visitado y redimido a su pueblo hoy una de las primeras lecturas decía una cosa muy fuerte hablaba del anticristo y eso es así Cristo ha partido la historia de la humanidad en dos y no solamente el tiempo sino también la actitud con la que el hombre enfrenta la vida o la enfrentamos con el corazón y los criterios del evangelio de Cristo y entonces somos cristianos o como muchos otros a lo largo de todos los ciclos cósmicos que nos han sucedido es decir todos los años que nos han antecedido todos los siglos que nos han antecedido se levantan no como anticristos diabólicos sino como hombres que adversan a Cristo desde su corazón desde sus aspiraciones y desde sus sentimientos nosotros los cristianos y la iglesia existe en el tiempo y en el espacio hasta que el Señor vuelva por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos existimos para seguir haciendo presente el evangelio del Señor el evangelio de la luz el evangelio de la esperanza y de la misericordia en medio de todos los seres humanos con nuestras pequeñeces y con nuestras dificultades pero con dos grandes virtudes y con dos grandes verdades contamos con la ayuda y la providencia de Dios del cual Él es el Señor del tiempo y las cosas van a ir bien porque las cosas terminan siempre en sus manos y culminan bien y segundo con la alegría y la perseverancia para no desmayar para continuar siempre adelante hasta que el Señor nos llame a presentarnos delante de su presencia y luego cuando venga en el día final cuando se acabe el tiempo la historia y venga a juzgar en ese día terrible como lo dice la liturgia y como lo dicen los prefacios del adviento a juzgar a los vivos y a los muertos y llevar a aquellos para quienes ha preparado el reino y hacerlos partícipes de la gloria de su reino que el Señor nos conceda a todos una buena continuación del tiempo que nos conceda la salud necesaria la alegría necesaria y el entusiasmo necesario para seguir llevando adelante nuestra misión donde nos encontremos desde el sacerdocio desde el seminario desde la familia desde el trabajo pero siempre confiando en sus manos y confiando en nuestra madre del cielo que mañana celebramos primero de enero como la madre de Dios y madre nuestra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como la madre de Dios y al Hijo y al Hijo nos ponemos de pie presentemos queridos hermanos a Dios Padre todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística pidamos al Señor por toda la iglesia roguemos al Señor de lo pedimos Señor por el progreso y la libertad de nuestro país Venezuela roguemos al Señor de lo pedimos Señor por aquellos que están enfermos por los que buscan a Dios los que se sienten solos los que están tristes para que el Señor les conceda la alegría y la paz roguemos al Señor de lo pedimos Señor pidamos al Señor por todas las familias especialmente por las familias que están aquí presentes y por quienes nos siguen a través de Radio Natividad para que el Señor nos bendiga este año con la unión y con la paz roguemos al Señor de lo pedimos Señor pidamos al Señor perdón de nuestros pecados roguemos al Señor de lo pedimos Señor de lo pedimos Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero roguemos al Señor de lo pedimos Señor pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente de quienes encomendamos en esta noche concédeles el descanso eterno que descansen en paz y en un momento de silencio con la fe de ser hijo de Dios ponemos delante de su altar la intención la petición de nuestro corazón roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos las ofrendas de pan y vino preparen la mesa preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús preparen la mesa preparen la mesa y encienda la luz para que reciban para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús para que reciban para que reciban al niño Jesús para que reciban para que reciban para que reciban al niño Jesús 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 para que reciban Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Salta en la mesa, prepara en la mesa y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubio cabello, dame un manojito de rubio cabello. Reparen la mesa, prepara en la mesa y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Reparen la mesa, prepara en la mesa y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Por el hermanos, para que este sacrificio mide todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro. Que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración, y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestro prójimo. Concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido, y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos, por la participación en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. El cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad la creación entera, reconstruyendo en su persona, cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído, al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, y no ganas más, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, y no ganas más, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna que viene en nombre del Señor, con todas las actas alcanzamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en este día santo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, bienhechores y conocidos que fallecieron este año. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José su Esposo, los Apóstoles, San Silvestre Papa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hazte seguridad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestra madre cada día, perdona nuestras penasas, ofendenos y no dejes caer en la tentación, y líbranos de la muerte. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. les dejen fraternalmente el saludo de la paz. No hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano, no hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano, que da la mano y te dice, Dios te bendiga a mi hermano, Dios te bendiga a mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. con el canto y la oración y la oración con el canto 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 y la oración y la oración con el canto 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 y la oración Porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos a ir a ti. Para que con tus santos te alabemos y te bendigamos por los siglos de los siglos. Oremos. Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura. A fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como se ha hecho en otras parroquias, también en otras capillas y santuarios, tendremos aquí en Radio Natividad, en este momento, no una hora santa completa, pero sí tendremos la exposición y la bendición con el Santísimo Sacramento, que haremos extensiva a todas las personas que nos siguen a través de la radio. Durante unos breves minutos, el Santísimo estará expuesto en la custodia y nosotros haremos oración por este nuevo año que comience y también por nuestro país Venezuela y todas las intenciones que todas las personas a través de Radio Natividad siempre siguen y hacen presentes esa oración de toda la Iglesia, no solamente con la Eucaristía, sino con los distintos ratos de oración, el Santo Rosario y otras devociones de piedad popular. Nos unimos todos en esta noche con la bendición del Santísimo Sacramento, por ellos, por sus familias, por nuestras familias y por el nuevo año que comienza. Entonamos el canto apropiado. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Amor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti. Amor, gloria a ti, Dios del amor. 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 Adorar a niños, corramos pastores, adorar a niños, corramos pastores, que están en el portal, llevemos diez flores, que están en el portal, llevemos diez flores. Una palomita, anuncia a María, una palomita, anuncia a María, Jesús en los santos, él encarnaría, Jesús en los santos, él encarnaría. Adorar al misterio de la Trinidad, adorar al misterio de la Trinidad, que son tres personas y es un Dios no más. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que están en el portal, llevemos diez flores, que están en el portal, llevemos diez flores. Una palomita, anuncia a María, una palomita, anuncia a María, Jesús en los santos, él encarnaría, Jesús en los santos, él encarnaría. Adorar al misterio de la Trinidad, adorar al misterio de la Trinidad, adorar al misterio de la Trinidad, que son tres personas y es un Dios no más. Que son tres personas y es un Dios no más. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, adora el amor de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, adora el amor de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, adora el amor de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo, bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y nuevamente tendremos nosotros la bendición con el santísimo. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad. Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos. Los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte, por mí y por lo que estamos aquí, Señor. Por todos los olvidos, descuido y silencio, nuevamente te pido perdón. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Adorar al niño, corramos pastores Adorar al niño, corramos pastores Que están en el portal, llevemos de flores Que están en el portal, llevemos de flores Una palomita, anuncia a María Una palomita, anuncia a María Jesús de los Santos, el encarnaría Jesús de los Santos, el encarnaría Adorar al misterio de la Trinidad Adorar al misterio de la Trinidad Que son tres personas, y es un Dios no más Que son tres personas, y es un Dios no más Adorar al niño, corramos pastores Adorar al niño, corramos pastores Que están en el portal, llevemos de flores Que están en el portal, llevemos de flores Una palomita, anuncia a María Una palomita, anuncia a María Jesús de los Santos, el encarnaría Jesús de los Santos, el encarnaría Adorar al niño, corramos pastores Adorar al niño, corramos pastores Que están en el portal, llevemos de flores Que están en el portal, llevemos de flores Antum ergo sacramentum Venere murcer nui Et anticum documentum Novo sedar ritui Preste fide supplementum Sen sum de efectui Genitori, genitoque Laus et jubilatio Salus honor virtus coque Sidet benediccio Procedenti abutroque Comparsit laudatio Amén Les diste el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Amén Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos ponemos de rodillas para recibir la bendición con el Santísimo Que le hacemos extensiva a todas las personas que están siguiendo esta Eucaristía A través de Radio Natividad A través de Radio Natividad A través de Radio Natividad Bendito sea Dios Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y Verdadero Hombre Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón Bendito sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendito sea su Gloriosa Asunción Bendito sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Ángeles y en sus Ángeles Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Ángeles y en sus Ángeles Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Ángeles y en sus Ángeles y en sus Ángeles Feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios, cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Hemos recibido ya la bendición con el Santísimo Sacramento, nos queda solo augurarles a todos los que están aquí presentes y también a quienes siguen por Radio Natividad un feliz año, un año nuevo lleno de la bendición de Dios y que todos estos días transcurran en su paz y en su divina providencia. La señora Iria también tiene un mensaje que antes de culminar este momento de la Eucaristía quiere ofrecer a todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguen a través de Radio Natividad. Los servidores desde Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, queremos desearles que nuestro Creador y Padre Todopoderoso, nuestro único y verdadero Dios, el Dios de Israel, les otorgue la paz que solo Él sabe dar. De igual forma, queremos en nombre nuestro y de todos ustedes agradecerle a Él por todo lo que hemos recibido en este año que termina, por lo bueno y por lo aparentemente malo, porque todo está sujeto a la voluntad del Padre. Si recibimos con alegría las cosas buenas, mucho más debemos agradecer por lo que creemos que es malo. Así lo hizo el buen Job y no se equivocó. Por tal motivo, todos los que servimos al Señor en esta, su obra, la Radio Católica del Táchera y su Casa de Oración, les deseamos un año bendecido y próspero en el Señor y María Santísima. ¡Feliz año 2020! ¡Amén! Mañana primero de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, asistir a la Eucaristía para celebrar a nuestra Madre del Cielo. También un augurio de hermandad y de felicitación de año nuevo a todas las personas que a través de Radio Natividad nos siguen desde Colombia, desde la hermana República de Colombia. Un saludo fraternal, un saludo en Cristo, en nombre de estas dos iglesias hermanas que se encuentran en estos dos países, la Iglesia de Cúcuta y la Iglesia de San Cristóbal. Y también a todas las personas que a través de Internet siguen la Eucaristía y se unen a esta oración que desde acá, desde el Táchera, Radio Natividad Eleva. Cantamos a la Santísima Virgen para honrar su memoria y para encomentarnos a ella, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Un fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo. ¡Aplausos! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. ¡Que todos tengan una feliz y santa noche y un buen compartir en familia! ¡Que el Señor les acompañe! De bellita, para que seamos dignos, y le ingresen que seamos dignos de acompañonomía! ¡Oh, luna que brilla en diciembre! Se oyen un mor y un cañonazo, ¡Oh, luna que brilla en diciembre! Se oyen un mor y un cañonazo, ¡Esta parranda querida, ¡Viene a darte un feliz año! Esta barra anda querida, viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Este es el conjunto, ay no, ay no Alegre y sencillo, ay tu, ay tu Este es el conjunto, ay tu, ay tu Alegre y sencillo Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha le toma cariño Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha le toma cariño Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo Esta barra anda querida, viene a darte un feliz año En la barra anda querida, viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.